Hola Superviviente, esta vez te presentaré todo lo que necesitas saber sobre el pulmón Scorpio. Vamos a comenzar. No sé muy bien por qué, pero los escorpiones gigantes que he visto en la isla son mucho más inquietantes que la mayoría de los dinosaurios. En lugar de simplemente matar a su presa, el pulmonoscorpius gigantus inyecta a sus víctimas un veneno tranquilizante y luego se come viva a su presa inconsciente. Esta subespecie tiene un gran par de pinzas que parecen estar conectadas a los mismos sacos de toxinas que la cola. Nunca he visto otro escorpión que tenga esta adaptación, pero tampoco he visto otro escorpión más grande que yo. Intentar domesticar a un monstruo como el pulmonoscorpius gigantus parece una idea descabellada, pero supongo que la capacidad de noquear a un enemigo podría resultar útil. Ciertamente podría hacer que incapacitar a algunas de las otras criaturas de la isla fuera mucho más fácil. Suscríbete para adoptar a un escorpión bebé. El pulmonoscorpio es un invertebrado carnívoro de temperamento curioso y agresivo. Si bien se suele acercar a cualquier criatura por curiosidad, rápidamente se coloca a la ofensiva. Habita principalmente en las montañas de la isla, pero también en la isla de los carnívoros y en varias cuevas. Este escorpión gigante induce torpor con sus ataques lo que te puede poner en aprieto si te encuentras desprevenido. Enfrentarlo es relativamente sencillo pues no posee una gran velocidad de movimiento y puede ser inmovilizado con la boleadora. La principal utilidad del pulmonoscorpio es como asistente de doma. El torpor de su ataque escala con el daño melee, específicamente tres veces más. Su daño base es de 15 unidades, por lo que el torpor mínimo que causará es de 45 unidades durante un tiempo de 10 segundos. Si quieres calcular exactamente el daño y el torpor generado, multiplica su porcentaje de daño melee por 0.15 para saber el daño real y por 0.45 para saber el torpor infligido. De esta forma, se pueden domesticar relativamente fácil criaturas que soporten el daño. Por ejemplo, si tu pulmonoscorpio tiene 500% daño melee, significa que infligirás 75 unidades de daño y 225 unidades de torpor durante 10 segundos. Espera 10 segundos entre ataque, de lo contrario estarás infligiendo daño extra sin ningún beneficio. Otra utilidad de este escorpión es la exploración de cuevas ya que varias criaturas suelen ignorarlo. Además, tiene una movilidad bastante buena a la hora de escalar superficies irregulares. Su montura se desbloquea al nivel 22 y puede ser fabricada desde el inventario. La doma del pulmonoscorpio es agresiva y rápida. Puedes atraparlo en una trampa pequeña o simplemente inmovilizarlo con una boleadora. Un nivel 150 requerirá 7 dardos o 10 flechas de ballesta. Posteriormente aliméntalo con 8 piezas de kíbel regular durante 14 minutos o 32 unidades de carne podrida durante 32 minutos. Si escoges esta última opción asegúrate de darle narcóticos extra. Los pulmonoscorpios producen un huevo de tamaño mediano útil para kíbel regular. Un huevo fertilizado se incubará entre 12 y 16 grados durante un tiempo de un día y 13 horas. Posteriormente un bebé tardará un día y 13 horas en alcanzar la madurez, alimentándose de carne podrida o carne cruda. Aumenta puntos en daño melee y algo de vida si lo emplearás como asistente de doma. Si lo emplearás como explorador, asigna puntos equilibradamente en vida, daño, peso y estamina de acuerdo a sus necesidades. Esta fue la principal información sobre el pulmonoscorpio. Espero que te haya sido de utilidad. Suscríbete para más contenido. Hasta la próxima superviviente. ¡Gracias!